Este, mira ahí viene, ahí viene, ven, yo pensé que no ibas a regresar, pensé que no ibas a regresar, para no regresar soy yo, me conviene, pero no tanto, que paso, regalarme una tanda que quiera para un inturbino, aquí está la poción que era él, dale pues comer primero porque te vas a morir de hambre dices vos, sentate más ahí, lo que pasa aquí ando muriéndome de lam de vos, cuate vos, por la mamita, si, por qué, por burro, por qué burro, pues si, por qué, por qué vamos a hablar con nuestras casacas malas, es cierto, también te voy a comer, también te voy a comer, si, tu palabra del payaso, yo me he dicho, no, ah si, y que crees, será que yo la hago para el viejo chapín, no, ah de repente, ah de repente va, de repente por ahí vamos a ver ahí que pucha que vamos a hacer va, ahí, ahí, algún pasito, ahí, algo por ahí va, escuchaste el baile de tilín, ah, esto es lo que a mí me llega a mí también, el baile de tilín, eso tilín, vamos tilín, vamos tilín, vamos tilín, yo que le voy al payaso, comí tranquilo ahí, tranquilo va, soy tranquilo, me llega, pero también el que me chingue soy puta lata también compadre, o sea que andas el cuate ahí ha guardado, ah, andas el cuate ahí ha guardado, no, yo no ando cuate, ni cuete, ni mierda, entonces de que? no hombre lo mando de que, 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 a mí me ching Córdoba huyendo, jajajajaja de cuate, ah cuate, mira donde quieras me gritan, porque no te invitan, todos te gritan, No, te gritan o no te invitan a vos Pues a mi venga Dame un turbino ¿Qué es turbino? ¿Qué es turbino? ¿Qué es un turbino? ¿Querés que te lo digas que es un turbino? ¿Qué es? Es un turbino de alcohol ¿Alcohol? ¿Y qué querés? ¿Cerveza? Pues envítamelo pues ¡Envítamelo! Pues envíamelo en mitad y yo me lo tomo No hombre que te está haciendo daño No 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 te importa Ya no te importa ¿Y eso no te importa hacerte daño? No Dímelo en mitad y se te lo afecta Así como cuate Como amigos Si te ves hasta como carnal también nos podemos acercar ahí No 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 Bueno Ahí estamos al payaso Si No 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 Yo quiero una de naranja. Pero ojalá que nunca más atracen algo. ¿Por qué? ¿Eh? Porque yo te conozco. Hablo de naranja, quiere más buen día. Me fueron a grabar un día allá a la casa. ¿No me acordás? No, porque no te acordás. Ustedes no se acuerdan mucho. No se acuerdan ustedes. Me parece que los buenos fueron ustedes. Ahora resulta que las escopetas, no, los patos le tiran a las escopetas. Ya ven, algún día, de repente, van a hacer billetes conmigo. ¿Por qué? No, porque el diablo, un macho. ¿Te vamos a vender? Buenas tardes. ¿Te vamos a ir a vender? Ah, es peor que coche, vos. ¿Por qué? Sí, yo lo traje, yo lo traje, yo lo traje, yo lo traje conmigo. Es que estés bien, así como bien dinámico con tus patos. Ah, sí, es bien payaso. Por eso le dicen payaso, vos. Ah. Ah, sí, por eso le dicen payaso, vos. Ahí viene el cachéa, vos. Es cachéa, vos. Es cachéa, vos. Es cachéa, vos. Es cachéa, vos. ¿Se llena? Pues más o menos. ¿Cuánto te comiste? Una porción de tostada y dos panes. Ah, mucho, me espero. ¿Ah? Una porción de tostada. Dos porciones de tostada, pero. ¿La primera? ¿La primera? No, la que sabe. Son dos, va a Kaylee. Dos tostadas la porción. Ah, solo una. Ah, ya, ya. Dime, ¿cuánto puesta el cubito? Dos, una porción de tostadas, dos panes y leche. Suficiente, por una porción. ¿Qué cuestan los panes? Sí. Cinco. Diez. Ya. Veinte. Veinticinco. Treinta. 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 Cinco. ¿Por qué treinta y cinco? Porque yo. Solo vos diez. Diez, ni que me... Ah. Quince. Veinticinco. Son veinticinco. Son veinticinco. No, te vas a ahogar. Quince más diez, veinticinco. Te vas a ahogar. Más diez, veinticinco. Más cinco de la naranja. Cuarenta. Cuarenta nomás van. Nada más ahí para el gasto. Para venir a... Ah, de verdad que no fuimos los primeros, ¿no? Que ya habían... Nos ganaron. Nos ganaron la partida. Sí. Sí. Con todo. Para los gastos. Este menos, Pepita. Para andar invitando a los gastos. Solo sal y... ¿Qué? Ay, Dios. A una. Va, solo... A una, échale, Pepita. La demás, solo sal y tajín. Para vivo, güey. Ahí, pues. Ya, ya. Ya, ya. Ya te naces. No, hombre. Me falta tu vida para que yo me llene, compadre. Ah, igual. Yo soy un gran tiburón para comer, compadre. Gran tiburón. Esta vez, mañana primero, Dios. Mañana sigue la venta. Mañana sigue la venta. Mañana sigue la venta. Ah, no. No, pues entonces. Este, ya. Este, ya. ¿Eres trescientos de cincuenta? No. Yo creo que... ¿Eres trescientos de cincuenta? Uno. Solo sencillo. Claro, espérate. Agarrame acá. No tienes unos cinco pesos ahí que me regales vos. Geniva, vos te conozco vos. A mí no me conoces. Sí, yo te conozco a vos, cuate. Yo sé que te conozco. ¿Dónde me has visto? Las cosas de que... ¿Dónde me has visto? Te haces como que no me conoces a mí, cuate. La verdad, no te conozco. ¿No me conoces? No. Voy a enviarme cinco pesos ahí. No, porque no te conozco. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer nada. Sí. Porque no te conozco, no te puedo prestar. Si te conociera, te prestar. No, dame. Esos diez barras en Rostami. No se puede, compa. Con esos diez billetes para vos ahí, Dios. ¿Quién le quitas un pelo a un gato? ¿Por qué? Eso, porque si una vez. Que una vez se dio la nuca. ¿Quién crees? ¿Sí, Marad. Cuarenta, cincuenta, 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 ochenta, noventa. Cabal, mirá, un. ¿Cuánto era Caile? Más, no te pego. 40. Seguro que 40. No, 40. No, es pecado porque... ¿Estás seguro? Si, con la naranja de mawich 40. No, 40. Lo voy a echar. Agarralo vos. ¿No lo vas a quedar tirado? ¿Cómo? ¿Te quedas tirado vos? ¿Cómo se te quedas tirado a mí? Primero te quedas tirado vos si no tuviste. Pues sí. Si es la vitamina que te alimenta el alma, lo que vas a ir a tomar va. Cuando yo me muera, quiero que me enterren con pijazos de alcohol. Pobre un gato. Jajajaja. Creo que la cola es su felicidad. No, no. Yo pensé que era el problema venir de aquí con la venta de aquí de la... ¿Cómo? De repente... ¿No haces un bolo problemático? No. ¿A dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar? Aquí. O sea que de aquí no te vas vos. ¿Nos chocamos? Nos vamos a ver con las payasas. Mirá en el circo. Ahí vas a ver. Vamos a ver cómo nos vamos a ver en el circo. ¿Cómo vas a hacer en el circo? ¿Cómo vas a hacer en el circo? ¿Cómo vas a hacer en el circo? Ellos no conozcan todavía mi forma de que yo soy. Yo soy malabarista. Yo soy malabarista, compadre. Vamos a ver. ¿Ah? Vamos a ver. Ay Dios. ¿Tú te pones? No, ¿por qué? Por lo menos ya no hablamos del negocio de aquí. Ya. Ya vamos a ir para el circo. Deja suerte. Siempre. ¿Está bien? Vaya bien. Un saludo ahí para todos. ¿Ah? Un saludo. Un saludito ahí para todos. Y que todos los bendiga a Dios. ¿Ah? Si no es por Dios. No hay nada. 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 Nada para nosotros. ¿Va? No hay alcohol. Pues. Y pues también. No hay alcohol. Porque es un agua ardiente. Un agua ardiente que uno tiene que beber. Y está buena onda. Algún día ustedes van a llegar a mi casa. Algún día tal vez. Tal vez van a ir a regalar algo. Cuando andas bueno no hablas. ¿Ah? Cuando andas bueno no hablas. Cuando andas bueno no hablas. Paso de allí. Adiós. Ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos. Yo soy el payasito alegre. Payaso. Donde quiera. Donde quiera. Que él vaya. Que sea su camino. Y todas las cosas. ¿Va? ¿Va que sí? Pero siempre con el poder de Dios. ¿Va? Porque si con Dios no somos nada. Tampoco. ¿Va? Entonces. Vamos. Vamos. ¿Va? Es el buen norte. ¿Va? Buenas tardes. ¿Va?